Vamos a probar otra vez, Ninetales, que está muy roto, o eso me lo parece tío, si todo acompaña, este Bulbasaur y yo lo podemos hacer bastante bien, con tiros, a ver, se cago, viene Pikachu, eh, viene Pikachu, mal rollito señor White, así me gusta, te vienes para atrás, paso, paso, vamos a curarnos, vamos a curarnos, y a farmear esto, vamos a coger avalancha, es que ya está en nivel 5 su cera ahora, muere, muere, vale, matamos su cera ahora, eso ha salido a pedir de boca, la verdad, eso ha salido a pedir de boca, ya somos nivel 5 nosotros también, así que genial y maravilloso, 30 ya, ya tengo 30, vale, muerto Pikachu, vamos a intentar meter estos 30, que me viene bien, para coger nivel, cogemos Blizzard, 20 para atrás, 20 para atrás, vale, seguimos farmeando a lo nuestro, ¿quién está aquí?, mierda, no, ¿qué hago?, no hemos muerto, eso está muy bien, la verdad, y está guay, está guay, está guay, está guay, está guay, no lo van a robar los aves, ¿verdad? compí, no lo va a robar el Pikachu, no me lo robes, no me lo robes, vale, pensé que podía meter las 30, me cago en la mar, no he podido meter mis 30, nivel 8, eh, lo voy a centrar en meter, amigo, ¿dónde vas Pikachu? Pikachu, ¿qué ha pasado?, no me he enterado, ¿eh?, ¿qué te ha pasado Pikachu?, estaba ahí concentrado, porque le estaba viendo venir, y este bobo tonto del 0 ahora también, no sé qué le ha pasado ahí al Pikachu, ¿eh?, qué roto está este personaje cuando te acompaña alguien, bueno, tío, vienen a hacer un 3 contra 2, vente para atrás, vente para atrás, compi, compi, se ha hamao, ¿eh?, mi compi, ¿dónde vas Pikachu?, que ya tenemos demostrado que no, que no, que no, que no, que no, vale, ahora sí que es momento de escapar, ¿eh?, se queda ahí mi compi, muy tocado, ¡no!, ¿por qué me cogió, tío?, y no funcionaba, tenía que haberle hecho el stun, que sacadita nos estamos haciendo, ¿eh?, primera muerte, primera muerte en este caso, primera muerte, ¿por qué viene el Kramorant ahora por aquí?, ¿cuántas tiene?, 11, que rápido va el Kramorant, ya que Kramorant está ahí, Charizard, 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 hay que saber cuándo retirarse, hay que saber cuándo retirarse, nooo, cago en la mar, ahí lo he jugado yo mal, porque el Charizard tenía que haberle seguido, pero bueno, el Kramorant sigue ahí vivo, el solete, hemos tenido una baja, y aún así, fijaros, ¿eh?, les vamos ganando, voy a farmear para subir a nivel 12, a ver si puedo, a ver, por aquí vienen un par, me cago en el Zerahora, me ha enfocado, me ha enfilado, y ahora sí que estamos palmando, pero claro, nuestro Zerahora falla, se están aprovechando de eso, pero ya le hemos dado una buena tunda, el resto de la partida, igual safamos, ¿por qué el Zerahora ha subido de nivel?, alguien me lo explica, sin hacer nada, ah, que se pone en movimiento ahora, el Zerahora, vale, 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 nuestro Zerahora, ay, 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 pero ¿qué me ha hecho?, ¿qué me ha hecho?, para matarme de esas maneras, eh, van a remontar ahora, eh, van a tener todos 50, mira, su Zerahora ya tiene 50, Pikachu ya tiene 17, bueno, menos mal que murió ahí, menos mal, a ver si nos hacemos a Zapdos, a ver, Zapditos, vamos a coger estas peloticas, nos ponemos con 50, y esto va a ser un... un abuso, eh, Guti abusos, 5 segundos, meto 50 más, que son 100, ¿dónde vas?, ¿no me ve?, ¿o qué?, mierda, pensé que se iba a ir para ahí, ah, quería ralentizarle, pero bueno, 11 segunditos, al final sí que hemos muerto unas cuantas veces, pero cuando hemos estado por el top, la verdad es que, muy buen farmeo, con el Venusur, muy buena partida en general, fijaros, eh, fijaros, qué buena partidita con Ritels de Alola, a mí me parece que ralentiza demasiado, me parece que está muy muy bien, muy top, y con esto nos ponemos MVP con 88 puntos, 9 muertes, el Kramorant, ojito, eh, 12, eh, ha matado 12, pero bueno, nos llevamos muy buena puntuación, en general muy buena partida, muy contento, gracias a la combinación con ese maravilloso Venusur, a ver si logramos ya, la tercera victoria, y subimos a... a la siguiente clase, me entra ahí, el hipito, para despedirme, de esta partida tan maravillosa,